Ha sido espectacular, la verdad que volver a despertar ese sentimiento en la gente de mi país es una locura. Lo hablábamos cuando volvíamos, porque al final nos estábamos en una burbuja allí y cuando volvimos ver que toda la gente, al final hay muchos bandos, mucha gente en el país, que todos están juntos por una razón y saber que es por nosotros es lo más gratificante que podemos conseguir y súper contento por ello. Yo creo que si ha acabado ahora es porque tocaba acabar. La verdad nos vamos con una sensación amarga porque yo creo que, en diferencia al año anterior, o sea, la Copa África anterior, sí que nos veíamos un poco con bastantes más dificultades, nos veíamos un poco inferiores a los rivales, pero este año nos veíamos ganadores, nos veíamos ganadores y el gol ese al final fue como, no me lo puedo creer, o sea, me están despertando de un sueño que ya lo tenía a la palma, o sea, lo tenía en la mano y me lo han quitado, ¿no? Pero es lo que les dije a mis compañeros, o sea, esto si acaba ahora es porque algo bueno viene, o sea, algo bueno viene, el fútbol nos debe una y yo creo que nos compensará y a lo grande. La verdad que muchas emociones. Yo prefiero no quedarme en los premios individuales, ¿no? Porque está bien el reconocimiento, pero sin ayuda de mi equipo no consigo destacar tanto, ¿no? Porque al final hablamos de paradas, hablamos de sensaciones sobre todo, y yo me quedé, para mí el mayor premio es una cosa que me dijo un compañero mío, y era que se daban situaciones en el campo en las que nos veíamos en dificultad y que había momentos en los que ellos miraban para atrás y sabían que ante esas dificultades estaban seguros porque yo estaba bien y estaban con esa confianza. Y yo lo sentía igual, ¿no? Yo sentía que era difícil meterme gol, tenías que ser un cirujano, ajustar mucho para poder acertar y esa sensación, tener esa sensación, para mí es lo máximo porque consigues tener un nivel de efectividad que se contagia, ¿no? Y yo me mantenía positivo y sobre todo eso, he visto un Jesús mucho más maduro en muchos aspectos porque dentro de que ha ido todo muy bien, pues tenemos nuestras dificultades y a mí es algo que en la anterior Copa África me castigó un poco y este año sí que me he visto mucho más maduro, mucho más consciente de las cosas sabiendo que ahora tengo un rol más de líder y que tengo que acompañar a mis compañeros y la verdad que por eso muy contento. Vengo reforzado y con ganas de aportar de nuevo al equipo. Es lo que hablamos siempre, al final la filosofía ya no solo de mi vida sino también que la comparto con el club es de trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? Y al final los frutos llegan. Yo creo que esto es un comienzo de algo grande, algo bueno, en este caso sobre todo para mí pero puedo decir y orgulloso además que es fruto del trabajo porque creo que nada es casualidad. Llevo dos años, bueno, llevo muchos años aquí, pero llevo dos años ya con el primer equipo aprendiendo de Sibbe, aprendiendo de Javi, quedándome con cosas que me han dicho Lagu, me ha dicho Settler, me ha dicho hasta los que suben del filial, ¿no? Y yo creo que aplicando todas esas cosas me he hecho mejor jugador y mejor persona y yo creo que el fútbol en ese aspecto se está aportando conmigo y me está dando los frutos que llevo mucho tiempo buscando cosechar. ¡Qué locura! Ahora estoy con miedo, estoy con miedo porque claro, no he estado... Hemos sacado dos victorias fuera de casa espectaculares que yo estaba ahí, claro, ahí tenemos una hora menos y me pillaba normalmente a la hora de la cena y gracias a que los capitanes un poco flexibles me dejaban llevarme el iPad para ponerme el partido y tal y yo lo vivía como si estuviera en el campo, ¿no? Y un día me dijo un compañero, oye, Marvin, dile a Jesús que no está en el banquillo, que no tiene que saltar, no tiene que gritar, ya sabéis. Yo lo vivo como un aficionado más y la verdad que contento. Yo he visto al equipo serio, he visto al equipo con trabajo, sobre todo hemos dado un paso muy grande en duelos, hemos dado un paso en creer en nosotros y en saber que podemos y lo hemos demostrado. O sea, no es fácil salir a Sevilla, salir a Granada, o sea, Granada, perdón, a Almería y ganar. O sea, y luego venir en casa y volver a ganar, eso es top. Y ahora yo quiero seguir aportando y seguir con la pintoria porque si no van a tacharme a mí de gafeo. Y no, no, la verdad que contento y feliz, feliz por todos porque nos lo merecemos.